Tú dormida encima de mí, la brisa viene del mar No te dejo de mirar, eres mi niño de cristal Juro que ya mato por ti, aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora, pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevaste, con un beso tuyo me calmo, te das Yo te navegué y me dejaste Cuando lleguemos aquí, solo deseo lo saber Y todo el tiempo que te tengo cerca, no quiero que se acabe Y si esto fuera un error, volvería a equivocarme Tu cara no quiero mudarme, yo te cuido y tú me cuidas Aunque se vaya el sol contigo, el día nunca acaba Dale a cabo y llega, pa' comerte la cara, el joseo todos los días hasta la madrugada Pa' llevarte a Tokio y que nunca falte nada Tu mi 24 de diciembre, estas ganas no se acaban, son por siempre F*** el pasado, solo importa tu presente, aún siento mariposas cuando te tengo de frente Mami, tú brillas sin luz, estoy loco que se acabe el tour Pa' llegar a hacerte un par de minis y tú, te tengo como cien canciones en el estuvo Y lo sabes tú, que pa' ti no hay excusa, mi boca está llena del más que tú usas Cuando te viste pa' salir, tú siempre abusas, tu travesito Prada va con mi medusa Tú dormirás encima de mí, la brisa viene del mar No te dejo de mirar, eres mi niño de cristal Juro que yo no estoy por ti, aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora, pero el tiempo se va como las olas Todas mis tristezas te llevaste Con un beso tuyo me calmaste Yo te navegaba y me dejaste Cuando lleguemos aquí, solo el deseo lo sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca, no quiero que se acabe Y si esto fuera un error, volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me 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 cuido y tú Con nosotros como prometiste Aquella luna Noche que me fuiste Si yo Si yo Solo quiero contigo No quiero a nadie más No quiero a nadie más Quiero que seas tú Que seas tú Que sea tú Que seas tú Que sea tú Te deseo